¡Suscríbete! Mil a la semana hasta que alguien le dé caza o lo maten. Nunca había visto a nadie como tú. Miras a la muerte a los ojos. Por eso te elegí a ti. ¿No sientes curiosidad? Por saber quién es. Está bien entrenado. Le estáis ensalzando. Es un vulgar bandido. Nada más. ¿Quién crees que es ese ladrón? Somos nosotros. ¿Eres una admiradora? Tienes sus cualidades. No eres tú. ¿Estás segura? Eras un cruzado. Ahora tienes que ser un guerrero. ¿Querías robar? Pues adelante. No eres tú. ¿Contabas con que pasara eso? Sí, claro. No eres tú. No eres tú. Es porque hoy está. ¿Qué más? No eres tú. ¿Qué más? Gracias.